Y ahora vamos con el siguiente dueto, Evelyn de la Luz y Oliver Ochoa. Compadre, se te ha ido la letra. Esperemos que eso no les perjudique mucho. Los cuatro primeros duetos que salieron hicieron que se sintiera real la competencia, porque ya sentimos que realmente puede salir. Nos obliga y nos invita a ser más profesionales. Nos vamos a echar más ganas, somos menos parejas y ahora te nominan y tienes el riesgo de salir de la competencia y no nos podemos arriesgar a eso. En esta ocasión tienen un tema bastante complejo que requiere mucha precisión vocal. Estamos al 100%. Y un poquito más. Aquí, en duero. Y con la bachata, perdidos, ahora vemos a Evelyn de la Luz y Oliver Ochoa. Esta sonrisa divina, esta mirada que mata, este aroma que envuelve y que me embriaga hasta el alma. Tu manera de hablarme al oído me hace vivir. Tu pelonero que vuela y me acaricia la cara, es el deseo que me enciende al llegar la madrugada. Tu manera de hacerme el amor al cielo me hace subir. Los dos estamos perdidos en un barco sin destino, navegando en lo prohibido, atrapados en los mares de pasión. Perdidos, entregados sin medidas, en silencio y a escondidas, esperando a que amanezca nuestra tierra prometida. Prometida, prometida. Prometida, prometida. Prometida, prometida. ¡Vámonos! ¡Un bolivar bol! El público se les entrega Unbelievable Muy bien, increíble, felicidades Vamos a ver lo que dice nuestro juez El señor Sergio Maya Bueno, una bachatita rica Sí Cumplidora, diría yo No No, ¿cómo que cumplidora? Perdón, digo perdón Sí, sí, sí Oliver, a lo mejor puedo pasarla conmigo Porque estaba en mi tono, perdidos Pero él estaba haciendo una segunda abajo Y hubo unas notas que estaban súper difíciles para él Los hermanos Valenzuela lo pueden notificar ¿Cómo que cumplidora? Para mí cumplidora, si para ti fue difícil Yo espero mucho más de este dueto Él estuvo abajo Y luego estés perdidos, ¿verdad? Perdidos, veo el vestuario O sea, yo veo ahí una chica de coctel de noche Y él A ver ¿De quién hablan? ¿Quieren que lo saquen? Este, está ahí, está ahí medio de guaraches Es que yo soy el dueño del barco Y la estaba invitada, iba pasando Le dije, vámonos al barco ¿De veras? No, no, no Te voy a decir qué fue lo que pasó A ver, ¿qué pasó? Nosotros hicimos un video en la cabeza Suponiendo que era en un barco Entonces él me dijo Oye, ¿no estás muy arreglada para un barco? Le digo, sí Oliver Pero también recuerda que estamos haciendo televisión Tampoco puedo salir en el guarache El cacle ahí O sea, tampoco puedo salir desarreglada Ustedes hicieron su video en su mente O sea, estaban en un barco ustedes ¿Dónde está el barco? Compártanos Oigan, imagínense un barco Imagínense el mar Porque Las olas Nos costó trabajo imaginarnos el... Nunca me he metido en la mente de los demás Gracias, Sergio Muchísimas gracias Vamos a ver al señor José José Yo creo que es una canción muy agradable Y para mí la hicieron muy bien Bueno Claro, oscuro Vamos con Paty Y su guacamacha Yo sentí que estaban como ensayando Empezaron como muy acoplados Conectados Porque se tocaron Estaban como ambos sintiendo la canción Y después se fueron como... Separando Y ahorita los sentían los dos así como que... ¿Cómo? ¿Cómo fue el... Ah Ah La guacamaya ahí Aconseja a Paty con su madre Ajá Yo los sentí tibios El agua estaba tibia la del mar Sí, pudieron haber dado muchísimo más Porque lo tienen Lo tienen Lo tienen Graciela Beltrán Bueno, ya De antemano cuando ya te vi paradito ahí Ya te estaba yo tijereando Y ya te había puesto una X, mi rey ¿Eh? Bueno Esa película no la pude imaginar No somos adivinos, ¿verdad? Lo que hay en sus mentes Ya ¿No sentiste la brisa del mar? No, para nada, mi rey No, no, no Le buscaba y le buscaba Nada, nada me dio ¿No? Las gaviotas ¿No sentías que volaban? No, no sentí nada De hecho, no me transmitieron ni siquiera eso Ni siquiera musicalmente me transmitieron Lo que ustedes saben Transmitir al público Y a todos nosotros aquí presentes Y les faltó Evelyn, ¿cómo te sientes? Te veo así como... Pues me siento cumplidora Sí, como un mañanero Cumplidor nada más No, prometemos exigirnos más porque sí nos importa Porque queremos demostrar Gracias, sí, de veras Valoramos mucho lo que nos dicen El aplauso para ellos, por favor Felicidades, chicos A proa A proa Vámonos todos a la popa Los niños y las mujeres primero Y al regresar tenemos en este barco A Rogelio Martínez y Eli Quintero con la canción En el jardín No se vaya